hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar que rico que pueden pasar por aquí porque recuerden que yo les había compartido decoraciones arreglos florales con flores naturales ahora les traigo nuevas ideas pero usando las flores artificiales así que quédate viendo el vídeo hasta el final recuerda suscribirte si eres nuevo para que no te pierdas los vídeos que voy sacando todas las semanas y también no se les olvide activar la campanita para que te anuncie cada vez que saco un vídeo y regalarme un like vamos a comenzar para la primera idea voy a usar estos dos jarrones de vidrio transparentes y también arena en color morado voy a poner un jarrón dentro del otro y voy a ponerle la arena en medio de ellos no en el de adentro sino por la parte de afuera del pequeño voy a usar tres bolsitas estas las compré en la tienda del dólar tree y vienen en diferentes colores y ya listo aquí pueden poner flores naturales si ustedes quieren pero ahora vamos a usar estas florecitas artificiales unas rosas en color rosado y vea qué lindo el resultado final para la segunda idea voy a usar unas rosas no importa si son naturales o artificiales y también unos globitos voy a usar grandes mira como estos y también usaré de estos que son un poquito más pequeños pero puedes usar el tamaño que tú quieras creo que entre más pequeños mejor vas a necesitar ayuda para hacer esto porque alguien te tiene que ayudar para que abra el globito y así tú puedas meter la rosa adentro una persona lo abre y otra persona le mete la rosita también trata de que puedas como alar un poquito el globito para que así se expanda mejor voy a usar estas otras también que estas son artificiales las de color fucsia eran naturales estas de color citos las conseguí en la tienda del dólar tree y son de tela enseguida entonces vamos a ponerle el agua traten de que no les quede arrugado el globo sino que quede bien rellenito de agua le hacen su nudito y ya lo rellenan todos esto es pues muy fácil de hacer mira aquí están todos los que hicimos pero si les quedan así como con aire no importa eso no pues no se va a ver pero si no quieres que te quede con aire como los otros yo traté de sacarles el aire y no más es alarle cuando antes de que le hagas el nudo lo alas y se le sale el aire lo siguiente es ponerlos en el congelador pero traten de poner una tablita para que no le vaya a coger la figura de la parrilla esta que está ahí y ya los ponen todos ahí los van a dejar los días que ustedes quieran yo los dejé como casi una semana porque teníamos precisamente una cena y por eso esta decoración es tan linda para que ustedes la hagan para su familia o si tienen una cena romántica vamos a tener una cena con unos amigos entonces esta idea me pareció genial voy a usar este bol grande transparente y ya empiezan a romper el balón con un cúter con una cuchilla y esto es muy fácil de hacer esta idea está súper linda ahora para verano pero ustedes también pueden hacerla como para los niños pueden ponerle adentro como juguetitos o como otras cosas para que así puedas ponerlos refrescos de los niños y ponerlo en puede ser en la parte del patio también o adentro si vas a tener una fiestica o algo yo le puse también un poquitito de hielo para que se mantuviera y ya ahora le voy a poner las dos champañas adentro tú puedes ponerle lo que tú quieras y mira cómo se ve eso de bonito alegre preciso ahora para verano se ve muy refrescante otra cosa que puedes hacer con esto es añadirle el aliento de bebé o la nubecita y unas ramitas verdes hojitas o si quieres puedes ponerle flores también bueno aquí puedes tener varias ideas pero se ve súper lindo alegre muy llamativo pero sí pero sí es más es más es 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 tercera idea para este tema usaré este jarrón cilíndrico que lo había pintado de color blanco y también estas linternas que son de papel entonces yo voy a usar dos de ellas una más grande que la otra esto es de papel y lo puedes abrir muy fácil pones el jarrón y ya lo pones hacia arriba la altura que tú quieras y lo pegas con algo entonces vas a poner flores de las que tú quieras voy a poner estas hortencias o unas ramitas verdes y también voy a poner unas ramitas colgando en la parte de enfrente son como unas ramitas verdes como con una florecita muy chiquita vea qué hermoso queda eso muy fácil para una fiesta o para decorar cualquier parte cuarta idea aquí voy a usar este soporte que es para los pasteles mira así que tiene tapa y todo de cristal pero lo voy a usar al revés para que me quede como si fuera una copa o una base y le voy a poner ahí unas ramitas así como medio acostadas ramitas verdes y también quiero ponerle como de ese aliento de bebé como un poquitito acostado también tengo dos gladiolas en color fucsia que también las voy a poner ahí para que le dé un poquitín de vida y se vea bien bonito ustedes les pueden poner piedras o arena pero yo lo voy a dejar así y unas cuantas ramitas que cuelguen en la parte de enfrente quería que se viera como un jardín así bien bonito y le pondré esta bolita de flores esta la compré en la tienda china ya hace tiempo la otra la usé para decorar se acuerdan el frente de la casa y y esta la voy a poner ahí en el medio me encantó como quedó como si fuera un jardín bueno amigos espero que les haya gustado todas las ideas trate de hacerle cositas bien fáciles pero económicas y bonitas así es de que nos estaremos viendo en un siguiente vídeo con más ideas bendiciones a todos y recuerda regalarme un like chao y 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